Este es Pierre Pelos con Alvisi, el pase y el aro pasado para dos más para el Gran Cana. Está cómodo Alvisi en estas situaciones de pica en rol lateral. Vuelve a vestir la camiseta del Gran Canaria y ha recuperado de su relación la media vuelta de Renfro. Es Denzel Anderson, se va a jugar el triple Anderson, triple de Denzel Anderson. No quiere que pueda coger onda a Christian Kulamá, este es Melvin Panza, le quedan tres segundos al sur de Bilba Básquet va a tener que tirar ya. Salpuri es lejísimo, es el triple, vaya triplazo que acaba de anotar Jorgo Salpuri. Buena defensa de Ferran Básquez, faltó circulación de balón. Por arriba, wow. Bueno. Impresionante el moate de espaldas de Ben Lammers. Me ha sorprendido, pensaba que iba a caer y subir. Otro rebote John Schorra, pero este lo pierde al contraataque Reyes. Marca los pasos en lanzamientos de dos y además hay falta personal. Canastón de Reyes. No lo anota Melvin Panza. Tiene que tomar esos tiros Melvin, le están flotando claramente, lejan tirar, tiene que ser atrevido. Y Sanjap. Está solo Brusino en los 6'75, triple de Nico Brusino. No para, ya no va a pasar nada, tiempo muerto. Está Chaquilía Jones. Renfro se va a jugar el triple Alex Renfro. Muy bien leído. Triplazo de Alex Renfro. Fueron los dos con la continuación de Kileya Jones. Es una acción solidaria. Se le había pedido a los aficionados del Trimble en Gran Canaria que trajeran un peluche. Se ha convertido ya en un clásico. Renfro es a continuación con Kileya Jones. Va a sacar la falta personal de su par y a notar dos más. Si Kileya Jones está en la zona defensiva es un peligro. Va Adam Smith. Segundo triplazo de Adam Smith. Basas que pase por la espalda para Lamers. Canasta de Ben Lamers y además hay falta personal. Esta pareja Basas-Lamers está dando mucha vida a Adrien Lang Gran Canaria. Pelos corre, cerran Basas. Llega Pelos, se juega el triple. Lo anota. Segundo consecutivo del Gran Canaria. Creo que Basas está interpretando mucho mejor el partido hoy que Albici. Le quedan seis. Isen Haap está con Melvin Panzer. Tiene que mirar a Aro. Hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro. Canasta on the tax the reader. Buena decisión del joven jugador, ¿verdad? Jugando ese cambio contra Basas. 7-4, 7-5. Abróchense los cinturones que vienen curvas. Está a punto de perder el sur a Bilbovas que pierde. Recupera el Trimble en Gran Canaria. Isen Haap convierte. Se pone por delante el Trimble en Gran Canaria. Y pide ese bloqueo, cerran Basas a Isen Haap. Obtiene ventaja. Juega la continuación con Haap. Vaya canastón de Isen Haap. Vaya pase de Basas. 12 asistencias de Basas. Para mí el dueño y señor del partido en el segundo tiempo. Pues le ha dado la vuelta. El Trimble en Gran Canaria gana por 7 al surne Bilbovas que... Rejo a la vuelta. ¡Gracias al conflicto! Leaser a la vuelta y ahora se salió.